Yo soy Fernando Alfaro y estoy aquí después de una trayectoria extrema de ya 30 años, desde que empecé con mi primer grupo, Surfing Bichos, durante cinco años grabamos cuatro álbumes y más discos. Después de Surfing Bichos creé Chucho, estuvimos otros diez años quizá, ahora hemos retomado el grupo, llevamos también seis álbumes, y también inicié a partir de 2005 una carrera en solitario con mi propio nombre. Acabo de grabar mi tercer disco bajo mi nombre propio, que se llama Sangre en los surcos, que es en cierto modo un recorrido por mi repertorio de todos estos años, en el que van apareciendo casi como minas antipersona, canciones que me marcaron y que marcaron a mucha gente según el feedback que me llega. Hay canciones nuevas compuestas hace poco y es una especie de cuaderno de fotografías de gran parte de mi vida. En todas direcciones, en una masa sanguinolenta, de venas y corazones, asesinar al gusanillo, ahogarlo a pase de vicio, verme corrido al más allá, al más allá, al más allá. Viene de una canción, una de las canciones nuevas que contiene el disco, que se llama así, Sangre en los surcos, un poco por inspiración en el Blood on the Tracks del disco de Bob Dylan. En este caso, yo tengo un amigo que murió hace ya bastante tiempo, se llamaba Ricardo, y durante mucho tiempo tuve en uno de mis discos las huellas dactilares suyas ahí puestas en el vinilo, porque no era muy cuidadoso con los discos y yo no me atreví a limpiarlo durante mucho tiempo, estuvieron ahí. Son como las huellas en los discos que he ido dejando por ahí y que me han marcado más de lo que pensaba. Sangre en los surcos, y así hicimos sangre en los surcos, donde la aguja arañó, las carreteras hacia el mundo, el mundo que nos iluminó. En lugar de tirar por el camino y decir los grandes hits, las canciones más señaladas, las que más recuerda la gente, los que fueron single, tal, decidí ir con una lista, digamos, abierta al estudio. Entonces, era como la canción que me pedía un poco... Yo hablaba el otro día de que como si me guiaran los fantasmas, me fueran diciendo qué canción coger, qué canción no, sin mirar tampoco de dónde, si era de la época de Chucho, si era de la época de Sustin' Bichos o la mía en solitario. Es sobre todo un recorrido emocional y tiene como una especie de relato también, bastante intuitivo. De repente había, me encontraba, pues, hits como Fuerte o Magic o Gente abollada, o sea, canciones más, digamos, señaladas de mi repertorio, que más la gente conoce. Como había, de repente, canciones que hasta eran un poco un secreto para mí, o sea, estaban, que ni siquiera yo las había tocado mucho, como Siempre es lo mismo, que condena a Mente Negra, Su mano sobre la mía, que es de un disco, el primer disco que hice en solitario y que no... que es una especie de secreto para iniciados también ese disco, no es de los más conocidos de mi repertorio, digamos. El criterio no era para nada el de hacer, digamos, un grandes éxitos, sino eso, encontrar un relato que funcionara y que tuviera sentido, sobre todo las emociones. Y más. Fuerte, le dijo Ana a su hermano, y le apretaba las manos, aquella noche fatal. Fuerte, me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces, y darte todo y más. La referencia que hablábamos para este disco, que incluso puede dar pie a que hagamos nuevas entregas también nosotros, eran la serie American Recordings de Johnny Cash. Como, digamos, norte, o como tótem, digamos, a seguir, era algo a lo que siquiera nos aproximábamos, iba a ser, lo íbamos a lograr. Es un cantante que, desde hace muchísimos años, me ha hecho sentir más allá, no solo el deseo de coger la guitarra y querer hacer yo también lo mío, sino recuerdos emocionales, como los que yo creo que puede provocar también el disco mío, salvándolo a distancia. Me sorprenden incluso a veces, aunque ya no debería porque me lo dicen muchas veces. Eres el padre del indie, el pionero de la música alternativa, vuestro grupo ha sido pionero de la música alternativa en España. Sí, todo eso, analizando, puede ser cierto, pero no, es que no me parece relevante para mí, artísticamente, para mí es mucho más simple. O sea, mi posición como músico es, yo he aceptado que es lo que hago. Lo que soy es músico o alguien que hace música y que compone canciones por una especie de necesidad y las traslada para hacer sentir lo que yo siento. A veces son cosas muy guay y otras no, son cosas más jodidas. Me veía dando con mi perro largos paseos por los campos de mi niñez. Mis últimos meses en el pueblo con el bastón de mi padre que me encontré. Nací para la música en la época del punk, entonces el punk me pilló justo en la primera adolescencia, entonces yo que tenía mi guitarra acústica y volvemos a nuestro formato favorito. Entonces vino el punk y yo me acuerdo perfectamente de estar con la guitarra acústica colgando de pie y tocando el It's Alive de los Ramones de cabo a rabo, tocando encima del disco. Me lo sabía y me lo sabía y es como, yo creo que eso es un... Luego claro, con los Ramones y los espíritus y todo lo demás. Entonces yo el punk lo viví muy intensamente por edad, por generación. Me pilló claro la adolescencia y me ha marcado para siempre. A parte del punk y yo somos muy compatibles, tenemos una especie de entraña parecida. Todo el amor del mundo lo derrocharemos tú y yo, cada segundo de tiempo que nos queda por vivir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Gracias por ver el video